La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Gracias amigos, estamos en un encuentro con la ciencia mañanero, con el ingeniero Emilio Vidal, de origen alcachino, que conoce el mundo de la educación superior en todas las facetas que uno pueda imaginar. Gracias por estar con nosotros, estimado ingeniero Vidal. Gracias a usted. ¿Cuál es el curso que usted enseña acá en la Universidad de Ingeniería? Ahorita estoy enseñando cálculo integral y ecuaciones diferenciales. ¿Pas? ¿Te parece matemático? Sí pues, estoy en eso, porque yo fui docente nombrado en la Facultad de Mecánica y enseñé así cursos de especialidad. ¿De qué año entró ahí? Yo soy código 98, 1998. Dejé de enseñar ahí en 2013. Y a partir del 2022, he entrado acá, primero por orden de servicio en la Facultad de Electrónica. ¿Ya? De la CIE Electrónica. Muy bien, entonces usted está por orden de servicio, o sea, contratado. Contratado ya está ahorita. Ya estoy contratado en B1. Ahora, pero usted está enseñando en muchos lugares. También se ha enseñado en CEPREUNI, en la pre-agraria y en las universidades particulares. No haría el nombre, privadas. Ya, privadas. Y también en los institutos militares. También en las escuelas navales, la escuela naval de la punta. O sea, usted tiene bar ahí con los oficiales. No. Con los que ya se han graduado, pues sus alumnos. Claro, claro. Con los que ya se han graduado, pero ahí vamos. Muy bien, entonces, ¿cómo eran los estudiantes en los años 2000? Tanto en la uni, las universidades privadas, los militares. ¿En qué se diferencian? ¿Cuáles son sus características personales? Yo considero que en esa época los estudiantes tenían menos acceso al internet y a las redes sociales. Y por lo tanto, su forma de aprendizaje era a través de la lectura, de escribir lo que está en la pizarra. Ejercicios. Ejercicios. Ellos mismos practicaban en todo lugar. Entonces, esa es la tendencia. Pero ahora en la actualidad vemos que como tienen más redes sociales, tienen más tiempo. Y lamentablemente algunos no lo usan bien y utilizan solo para comunicarse con otras personas en las redes sociales. Y desaprovechan la oportunidad de que en realidad en las redes sociales y el internet sirve para tener mayor conocimiento de lo que puedan adquirir en las aulas. Como apoyo, digamos. Como apoyo. Encuentra toda información. También puede aprender software. Hay cursos gratuitos que edita Carvara. Efectivamente. Carvara. Grandes universidades. Y en inglés, además. En inglés. Les enseñan a practicar el inglés. Así es. Así es. Así es que esa es la característica, pero algunos sí logran. Un grupo de acá sigue. Ahora, veamos entonces la diferencia entre un alumno de Naval, una privada y la uni. ¿En qué se diferencian ellos? Claro, los perfiles, ¿no? Porque el Naval evidentemente más está abocado a conocer las destrezas de guerra en su campo. Para eso, claro, se basa en la ciencia un poco. Porque de todas maneras hay que aplicar la ciencia. Pero muy poquito. Muy poco. Pero lo aplican de esa manera. En cambio, las universidades particulares más está dirigido a la función de administración, ¿no? Gestión. Gestión, administración. En cambio, nosotros sí en la parte técnica, ¿no? Acá desarrollamos tecnologías, investigamos sobre nuevas formas de obtener las energías renovables, todo lo que... Todo lo que es hardware, digamos. Claro. Los instrumentos. Sí, los instrumentos. Y también acá un poquito... Los inventos. Los inventos, ¿no? Y finalmente también investigar sobre la inteligencia artificial, que está de moda cómo aplicar a nuestro campo, ¿no? Para mejorar los procesos. O sea que, en otras palabras, usted me está diciendo que en el campo militar, un curso suave de ciencias. Así es. En las privadas, un poquito más suaves o menos suaves. No, en las privadas, un poco más que en los militares. ¿Más suaves? No, más... ¿Más duras? Más duras. Ya, muy bien. ¿Y acá ya se recontra? No, acá sí es. Pues bueno, a nivel nacional, creo que aquí los cursos, sobre todo en las facultades de ciencias, ingeniería eléctrica, electrónica, mecánica, ¿no? Sistema mismo, ¿no? Eso es fuerte, ¿no? ¿Será porque es más suave en las privadas que dicen, pues, que tienen notas de 18, 19? Claro. El sistema de calificación también, pues, ¿no? Oye, pero usted pone una nota de 19 allá y acá le pone 13, ¿cómo, pues, profesor? 19 allá, no. Yo también allá... ¿Ya duro? Duro. La nota que se merece, ¿no? De acuerdo al... ¿Qué es lo que se está evaluando? ¿Pero siempre sale mayor allá? Pues, más suave. No, más suave sale más... Más nota. Más nota, ¿no? Y acá también hay alumnos que son brillantes. Acá también colocaste 17. ¿Y esos son genios aquí? Son genios, existe. Bueno, acá pasó Barton Zipan, por ejemplo, el gran electrónico que... Ahora está en el MIT, sacaba 18. Claro. Sí, por eso es... A pesar de los exámenes duros, ¿no? Claro, eso para uno es un orgullo que pasen por acá... Los genios, ¿no? Había genios que han pasado por acá. Y el origen económico, social, también es diferente, ¿no? Es distinto. En la parte de los militares de la naval, ¿qué origen social tienen? Clase media alta. Media alta. Y creo que ahí me dicen que la recomendación es importante, la carta... Ah, sí, la carta de recomendación, ¿no? De un exalmirante. De un exalmirante, claro. Es un aval, ¿no? Es una garantía. En las privadas no hay eso, ni acá tampoco. No. Y acá tampoco, peor, pues no. Ahora, en cuanto al origen social, socioeconómico... Acá, ¿cómo es...? Aquí, bueno, normalmente es de clase media y media baja, ¿no? Media baja. Pero hay muy pocos de clase baja. La clase baja ya también hay... ¿Por qué...? Porque hay que invertir ya en la universidad, no es tan gratis. Hay que... Inversión en alimentación, en alojamiento, sobre todo para un provinciano. Es costoso. Lima, se aguanta una ciudad bien cara. Pero además, aquí se ingresa después de prepararse en una academia, hay que tener plata. Tener plata, o si no hay que pagar, se preúne, también. También es una inversión. Entonces, hay que tener bastante dinero, ¿no? No es fácil de ahorrar. Oye, pero... Eso me preocupa a mí porque se están desperdiciando grandes talentos que no tienen plata. Excelente, pero para eso, menos mal, pues hay un paliativo para mí, que es este... Beca 18, o los programas de becas que da Inadec, ¿no? Ya, pero me he enterado que esas becas 18, las universidades privadas toman examen prácticamente para que ingresen todos y luego pedir al gobierno que paguen, no entran los mejores. Está mal, está mal diseñado. ¿Es cierto eso que dije? Es cierto lo que ha dicho, por eso es que deberíamos decir, como política educativa del gobierno, que la beca 18 sea especial, solo exclusivo para las universidades públicas. Aquí tiene que estar la beca. Yo tengo una propuesta, Ingeniero Vidal. A ver, ¿qué opina usted? Que no es la mía, en realidad. Es lo que he observado en muchos países desarrollados. Bueno, en los países desarrollados. Francia. Todos los alumnos son de todos los orígenes de colegio y escuela. Todos estudian en lo mismo. Correcto. En una escuela está el hijo del rico y el hijo del pobre. Gracias. Acá es un poco difícil, ya a estas alturas ya eso se eliminó. En nuestras épocas, en mi época, usted no es la suya, era eso, ¿no? Entonces, para evitar diferencias, lo que hacen es el Estado toma un examen general a todos los que salen del colegio. El mismo examen, ¿ah? A todos. Independiente que haya en Puno, en Iquitos, Lima, lo que fuera. El mismo examen basada en la aptitud de aprender, la capacidad de aprender. O sea, tú puedes saber muy poco, pero tienes el cerebro que aprende rápido. Los que escoges a ellos y ellos son los que ingresan a la universidad. Los que no, no pueden ingresar a una universidad. O sea, que es una selección general de gente capaz de aprender. Una vez que ingresan, allí ya, perdón, una vez que les dan el derecho, ellos se pueden inscribir en cualquier universidad que crean conveniente y ya tienen el derecho. Y la universidad les tomará pruebas para ver si lo acepta o no. Y así se reparten en las universidades existentes, privadas, estatales, lo que fuera. ¿Qué le parece esa propuesta? No, es una propuesta muy buena. Es una propuesta prometedora. Porque ahí se aplica un principio, ¿no? Es que la igualdad de oportunidades es la base de la democracia. Y eso se logra solamente con el conocimiento. No solamente por la democracia, sino que esa es la manera de escoger a los mejores. También, así es. Si no estamos... Pero también dotamos de educación a la mayoría de las personas. Porque imagínate, si todos tuviéramos el grado de bachiller en cualquier especialidad, todo el Perú, entonces tendríamos ciudadanos que piensan y analizan. Y de esa manera podríamos escoger mejor a nuestros representantes incluso. Ah, claro. Si nos enseñan niños a ser críticos, no chicheñor, ¿no? En mi época era así. El profesor prácticamente nos obligaba a repetir como loros lo que él decía. Si no, nos ponía malos o nos caía un palmetazo. ¿A usted le cayó un palmetazo? En mi época ya no. ¿Usted se educó acá o en...? En provincia. Yo terminé a mi colegio. En el colegio me enseñó un señor Fidel Olías Escudero. Es un colegito. ¿Dónde? En Pomabamba, en el colegio Monseñor Fidel Olías Escudero. ¿Qué año fue ese? Yo cursé hasta el año 78. Ah, ya no había palmetazo. No había palmetazo. ¿Y su papá? No, mi papá sí estudió en Guadalupe, de Lima. Ah, usted viene de genios. No tanto, él también estuvo en la uni, pero cuando era escuela. Ah, claro. Escuela Nacional de Ingenieros. Usted dice, pero cuando era escuela... Usted sabe que la escuela en Francia es superior a la universidad. Esta era, digamos, escuela, significaba superior a la universidad. No sé con qué ideas de ignorancia lo cambiaron a universidad. ¿Le bajaron el nivel? Claro, la escuela es más exigente, más nivel, ¿no? La más grande universidad científica y tecnológica de Estados Unidos se llama Instituto, Instituto Tecnológico de Massachusetts, imagínese. Así es. Acá con esta historia de toda universidad, bueno, en fin, eso es otro tema. Finalmente, profesor, ¿usted los observa a los chicos un poco despistados por la internet y tienen espíritu crítico, son preguntones o son callados ahora? No, siempre acá logramos que haya estudiantes que te critican de una manera respetuosa porque a veces también presentan otro tipo de solución. O sea, sí, son analíticos. Tienen esa capacidad analítica. ¿Sí, no? Sí, pero ya no es un porcentaje tan alto como le puedo decir en el año 2000, 2001, todo y quito, pues era de esa tendencia, no tenía ese perfil, de ese crítico. Ahora, hay un grupo, un grupo. ¿Y ese espíritu crítico es el mismo en las universidades privadas, en el instituto militar? No, no, ahí no, ahí están preocupados en otras cosas, no tienen esa capacidad, no han desarrollado esa capacidad crítica. ¿Y en la escuela militar más bien todo es...? No, es obediencia, no más sucio. ¿Obediencia? La sumisión, no, es otro tipo. Pero, ¿y cómo salió el almirante Jorge Montoya? Bien bravo, es bien crítico. También existe, también existe de todo lado, en todo lado siempre va a haber personas que se desarrollan, ¿no? En ese campo. Usted sabe que la inteligencia tiene varios campos, ¿no? Un buen estratega tiene que usar la lógica, ¿no? De hecho. Miren, le cuento que Francia, que yo conozco más, ahí el más grande centro de intelectuales, que es el Politécnico, donde entran los mejores de Francia en el examen, tiene nivel militar, los estudiantes están uniformados, y de ahí salen los grandes científicos, porque una vez que ingresan allí le dan toda la facilidad de residencia, comida, todo lo que uno puede imaginar que le dan a los militares, siendo científicos o ingenieros. Entonces, acá deberíamos tener también una gran residencia universitaria, que es una pequeñita la que hay, restaurantes de lujo, como lo tienen ellos, porque han sido seleccionados con un examen estricto, o sea, los mejores tienen que merecer lo mejor, ¿no? Gracias. ¿Usted está orgulloso de qué alumno en el pasado? Usted tiene seguramente algunos ejemplares. Por ejemplo, hay un ingeniero López, que trabaja ahora, es gerente de lo que es la Bram Bovary, es una empresa transnacional, y ahorita él trabaja en España, es el gerente de la planta de España. Por ejemplo, tengo otro estudiante, que le ha pedido Minaya, que está en Chile, trabajando también, que es jefe de mantenimiento de una empresa minera allá. Así que así tengo varios que me escriben también, tengo muchos exalunos en Altamina. ¿En su tierra ahí, en Guaraz? Claro, en Guaraz, pues, están por la empresa, pues, ¿no? Así es, son jóvenes, pues, ¿no? Ahora, hay un desánimo en los jóvenes que he entrevistado, la gran mayoría, casi todos, piensan irse del país. ¿A qué atribuye usted eso? A la falta de oportunidades para los jóvenes, porque es bien duro, teniendo el grado de bachiller, hasta de maestro para un joven, tener un buen puesto de trabajo. Es en carne propia, mi hija, estudió en la católica, literatura, tuvo que irse con la beca Erasmus. ¿Su hija? Mi hija, se fue con la beca Erasmus, está ahorita en Amsterdam, y bueno... ¿Qué edad tiene? Tendrá 34 años, 34. ¿Y se casó con...? No, todavía está soltera. Ah, caramba. Está soltera, pero allá le gusta lo que trabajes, literatura. Así es. Ahora, este... no hay oportunidades, pero estoy viendo que en Alemania, por ejemplo, están desesperados, y todos los países esos están desesperados, jalando talentos, porque requieren urgentemente talentos de todo tipo, porque les falta para hacer que funcionen sus grandes empresas. Usted se ha enterado de eso, ¿no? Sí, me enteré, porque mi hija me cuenta esas cosas, me dice que acá es diferente, y que le da pena a sus compañeros de estudio que en Lima están pataleando, ¿no? Son subempleados, son gente profesional, tienen relación, subempleados. Pero allá lo necesitan. Allá lo necesitan. Esa información parece que ha difundido acá en el Perú y en América Latina en general, y los chicos, pues, dicen, mientras que acá me ningunean, allá me necesitan, se van. Allá forman, pues, para el caso del software, hay lo que se llama La Piscina. La Piscina es un programa hecho en Francia, donde van los jóvenes de todo el mundo, que pasan una prueba, si pueden ser buenos diseñadores y creadores de algoritmos, y se llaman La Piscina, y ahí van y programan. Para ver si saben nadar. Si saben nadar, el phantom, y de ahí las transnacionales lo jalan. Claro, ese es. Oiga, profesor, pero entonces estamos muy tristes, usted y yo, porque yo tengo tres hijos, igual se han ido. Estamos solitarios. ¿Qué vamos a hacer, viejitos, acá? ¿Qué haremos, pues? Ojalá tengamos una buena jubilación para no estar en los micros. ¿Qué soñando? Usted está soñando acá. Se sale, lo jubilan a uno y le dan 850 soles al mes. ¿Qué haremos? ¿Ah? Bueno. Bueno, profesor, ha sido un placer conversar con usted. Espero que su hija sí va a tener un buen futuro allá, todos tienen. Lo lleve allá, pues, por lo menos, para que pase sus últimos días y nos vemos allá. Esperemos. Acá estaremos nosotros, ¿no? Nos movemos de Perú. Gracias. Gracias, hasta luego. Ha sido un encuentro con la ciencia, con el ingeniero Emilio Vidal, de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Hasta un próximo encuentro donde llego. Chau, chau. Hasta luego. Gracias. La ciencia es el futuro. Sin ciencia, no hay futuro.